En el Auditorio Juan Rulfo de la FIL Guadalajara, el laureado tenor español Plácido Domingo presentó el libro Zarzuela, síntesis ilustrada, de Manuel Rajal Fernández, donde confió que luego de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, las promesas del gobierno se cumplan. Exactamente hoy, hace 72 años, que mis padres llegaron a México. Era el día que tomó posesión el presidente Miguel Alemán. Después de siete sexenios, quiero decir que México ha sido, por supuesto, la segunda patria. Hoy empieza un nuevo sexenio. Esperamos que las promesas se cumplan. No son fáciles, hay mucho, pero creo que las intenciones son buenas. Muchas gracias. La presencia de Plácido Domingo obedece no solo a la presentación del libro, además será el encargado de cerrar las actividades de la FIL de Guadalajara el próximo 2 de diciembre con un concierto dirigiendo a la Orquesta Filarmónica de Jalisco y al Coro de Zapopan. Con la obra Requiem de Giuseppe Verdi, en homenaje a su madre Pepita Enville, en el conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. He pasado la vida en un sueño, y mi sueño me hablaba de amor. Con información de Manuel Bello, imágenes de Víctor Barbosa y edición de Caroline González, enviados, Notimex.